Música La verdad que la recepción del público colombiano es increíble creo que es una de las especies de América Latina que más está valorando las artes marciales vistas he visto peleada doble A en el último evento Strider de Barranquilla así que tengo mucha interés en verlo nuevo también conozco a Carlos Moyano pero no pude ver pelear todavía en vivo así que va a pelear mucho, tengo mucha interés en verlo sí, 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 bueno, de Freddy Serrano tengo entendido que ha sido representante de lucha grepe romana en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 eso es muchísimo decir, cosa que cuesta llegar a competir en un Juego Olímpico así que creo que va a ser un honor para la jaula de Stryker y para mí y para todos los presentes tener un muchacho de su venido y sobre Gabriel es un personaje importante yo creo que pertenece al American Top Team así que va a ser un verdadero cruce de Colombia con los bastidores unidos en medio bueno, cuando yo lo vi puedo ganar fácilmente creo que es muy rápido, muy explosivo muy seguro de decir que el mundo creo que va a dar una gran mire bueno, yo recién estoy empezando, tengo menos de un año yo lo que hacía es karate, pero hacía karate no competitivo, digamos reactivaba mucho kakás, lo que hacía yo, no tiene mucho que ver con jaula así que ahora lo que empecé a hacer para competir en MMA es wrestling y muay thai, de wrestling llevo unos 3 meses y de muay thai llevo 2 meses lo único que tengo un poquitito por ahí más seguro es el jiu jitsu que tengo, bueno, falla sur, que es la primera graduación igual no es mucho, pero en las otras dos cosas soy una novata total así que de striking tengo que aprender todo, sobre todo de los striking voy a hacer mi tercer combate en 2 meses en Argentina, allá todas las chicas que estamos peleando somos bastante principiantes entonces, bueno, el nivel de Fadejo, digamos, todavía no hay mucho, mucho nivel femenino así que voy a hacer una habilidad que seguramente también esté parejita y una chica también principiante como yo en Caleta Uribe y esa cosa creo que Stryker SFC va a ser un gran evento del Marcelino Mixtas esta es la tinta edición, yo ya estuve presente en la edición que hicieron en Barranquilla y la puesta en escena fue espectacular los peleadores estuvieron muy bien así que creo que esto va a ser más grande todavía la expectativa es una velada como la de las velas a toda mi gente chévere de Bogotá viene desde Argentina especialmente para estar con ustedes en Stryker SFC por favor no me fallen, los veo en el Colegio Teresiano el sábado 23 a las 20 horas gracias por estar ahí un saludo muy grande para todos los lectores de revista Combate el medio número 1 en Colombia para las artes marciales mixtas gracias